Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como estan todos señores Bienvenidos otra vez a un episodio Vamos a continuar Como ven señores Como ven señores Yo me pregunto algo Tengo una idea Acerca de cultivar Aquí en esta zona El problema es que no puedes poner agua Sin embargo Creo que hay un truquito para hacer que crezcan Aquí plantas Estaría loco no porque si se acuerdan Necesitamos abrir espacio para los caballos Madre media Ese es el pedo Ok saben que primero vamos por el otro pico Bueno Tenemos mucho que hacer ahorita Tenemos varias cosillas que hacer En este capitulo Este capitulo Ahí esta Un poco de laca Lo que quieran Pero ya Oh shit Ya voy a hacer 30 Hasta con el otro pico ya Me alegro que volvieras del infierno Maldito Casi casi me dice así Este Saben que vamos a tener que Hacer otra vez lo de las pinches zanahorias Lo bueno es que nos quedamos con zanahorias Pero creo que de todos más hay creo un Un este Sembradillo No Creo No me acuerdo No me acuerdo Ok Ahí esta Una Y diche una Y diche dos ¿No? Ay no sea Es en serio Fuck you Puta zanahoria Más bien puta minecraft Wey Se trabo wey Yo ya le había dado aquí wey Para agarrarlo No lo quisiera agarrar Es pex Este Ok Vitrio No se si te ataquen los ghasts Con el vidrio o no Pero vamos a intentarlo ¿No? Como ven Como ven Como ven Y vamos a ir empezando a hacer este La casa wey De Bueno De la playa Cosas así ¿No? Ya hay que empezar a A ponerle punch Punch a verons A ver Vamos a hacer esta madre Que por ahí había uno Uno perdido Creo A ver a ver Por aquí estaba Aquí está Para los caballos banda Para los pinches caballos Ok No que pendejo que iba a hacer Con esto wey No Listo El otro pico Para sacar el cuarzo Ok Vamos Vamos primero por el cuarzo Dejamos Las ventanas Hechas ¿Qué más? Hoy ¿Saben qué? Oh Tengo una idea también bien chida Ahorita aguanten Nos faltan detallitos Y cositas así Wey No hay palacemos No hay pedo No hay pedo Bandiurris Ay 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 Ok Esta burga Da la goma Esta burga Da la goma Ay wey Qué loco What? No mames Que me traje el mismo No 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 se le cortó No Es que parece que me da una wey No más Hay dos Qué loco wey Quién sabe Quién sabe Quién sabe SMS Vamos a hacer ahí Dos 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 Oh es que hay Hay fuego ahí Con razón O sea ¿Por qué ilumina? ¿Por qué ilumina? Bandiurris ¿No? Ay wey Ay wey Qué mamila Wey Se ve esto que Mi casita en el infierno ¿Eh? Ay wey Ahora sería Uno Dos Uno Dos Uno Dos No sé si te ataquen wey Pero si me ataquen Llegan a atacar Ya chingua su madre este pedo Lo va a romper todo Pinche gas Pero desde aquí podemos francotirotear wey Está chido Sin techo Pues chingua su madre ¿No? O le ponemos techo Como ven Creo que si sería una buena opción ¿No? Creo que sería una buena opción Ya que tenemos los últimos tres Y que se queden También podríamos hacer unas estructuras especiales Iba a decir espaciales Wey no mames Este Con estas madres Miren ahí me subí para el cuarzo Vamos a ver cuánto podemos sacar rápido Si de voladín De voladín Jolas Digo Esta pinche piedra Es como que de la Oh no Fuck you Se va al oyo Se va al oyo Se va al oyo Gracias Gracias Que suelo Bueno por lo menos ahí tenemos ya luz What Como que se apaga Inplendiendo esta pedo Y no se queda Que tranza Uy wey No queda Ah es que este es el otro pico El chafa Ya vieron como se le bajó No mames Nomás por estar quitando estas madres Chale Que chafa No miren Allí hay cuarzo Y era algo que no había visto Hasta ahorita Hasta ahorita Presta para acá Presta para acá Con ese cuarzo Porque igual No se me hace que nos hace falta Para la casa de la playa La casa de la playa Ya somos 30 Chirindongo Ok Ahí está ¿No? Como ven Digo allá podemos también cultivar Pero no se si funciona Un poquito Que quiero hacer Oh 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 No me falta algo aquí No entrego mucha De esa pinche piedra No hay le falta Miren Ya me iba a ir Y faltaba aquí Abajo hay una cueva No es que madre Vámonos pues Ahora si Ahora si Ahora si Oh fuck you Fuck you Fuck you Está lloviendo Ay Tan tan Ahorita estamos A lluvia Para ese pinche sonido De agua De mar No se wey Algo bien raro ¿No? Podemos quemar estas Que ya no me acordaba La neta Podemos quemar Esas 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 Ok Este Que otra cosa Los pollos Los caballos La casa Ajá Ok Vámonos pues Que tenemos varias cosillas Que hacer Cosillas Como ven Miren Por ejemplo Podríamos Es que de hecho Podríamos quitar esta de aquí Wey Y hacer aquí lo de los caballos Oh fuck Bueno Podríamos hacerlo aquí También de hecho Que es un buen espacio Wey Casi nadie pasa por aquí Wey Podríamos hacerlo aquí abajo También Wey O podríamos hacerlo ahí O al lado Wey Como ven Si aquí tenemos Muchas pinches papas No Y esas madres Wey Mmm Como ven Ven pinches sembradío Wey de mota No mames A ver Vamos a ver Vean esto Wey Fuck you Wey Está chido Ja ja Está chido La meta Este No sé Wey Ahorita no tengo idea Cómo lo vamos a hacer Wey No mames Ya se va a hacer de noche Me vale Aquí está el cementerio Y el cementerio Lo quiero hacer más grande Porque no me gusta Cómo se ve Wey Está bien feo ahí De hecho Podríamos quitar Las lápidas Wey Y moverlo Y hacer ahí Lo de los caballos No sé No tengo ni idea De cómo Chingados Le vamos a hacer Wey No Ser Wey Ser Wey Oh Caballos Caballos Que gran dilema Estoy en qué Entre aquí Y aquí Wey A ver Vamos a ver Allá Por ejemplo A ver Que tenemos Simplemente Podríamos hacerlo Más Más largo Wey Ya Se acabó Wey Huevo volador Huevo volador Miren Quitamos esto Y eso lo expandimos Digo Lo tengo hasta ahí Lo puedo hacer hacia atrás Wey No Cómo ven Creo que eso estaría chido Sí Yo creo que sí Venga eso ¿No? Yolo Vamos Vamos a quitar Como ven Vamos a quitar Esto de su madre Es que va a quedar Restamulando Que me choca Wey Ni pedo Ok Esto Esto Ajá Déjenme quitar No mames Como quito el agua Fuck 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 Ya Sí Yo creo que sí Lo vamos a hacer así Porque si no va a estar Cañón Y creo que La de madera No se lleva con la de piedra De estas madres ¿Verdad? No Wey Por aquí se pueden salir Chang Changos ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Pues Yolo ¿No? Chido Sí Hasta acá Pues sí Wey Ni pedo Hasta acá Ahorrar un bloque Despacio Es un bloque ¿No? Ahí está Ahorita quitamos esos No hay pepe El de los caballos Lo hacemos aquí Wey Puta ¿Por qué no traigo El hacha Wey? Voy por el hacha Espérenme A ver Al netter Ya no tengo que ir No Sí todavía tengo que ir Como chingados ¿No? Tengo que ir al netter Van durries Pero ahorita 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 Oh ya tengo Para encantar Por cierto Yo aquí bien pendejo Wey Vamos a encantar ¿No? ¿Cómo ven? Vamos a encantar Mi peto Voy a encantar Mi peto 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 Y según yo Esa madre Me la iba a llevar Ahí la dejé Nomás Chale Les digo Que están re locos Ustedes También de una vez Ya que estamos aquí Wey El peto Vale El primero El primero que salga Chinga su madre Protección 3 Va a estar bien cañones ¿No? Bien cañonzotes Porque acuérdense Que nos vamos a ir A matar a todos Los del otro pueblo Pueblo rival Que bonita Duerme Miren que bonita Que bonita Duerme Este Esta madre Uta Es que los hace ladrillos No me acordaba Bueno X Eso me Supongo que me da XP Wey No tengo idea Ok Eh 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 Vamos por esta madre Hasta que tengamos El recinto De los caballos Les este Les doy Las Las zanahorias ¿No? ¿Cómo ven? Les doy Las pinches zanahorias Para que tengan Una cría Una cría De caballo Pero no Ay Me gustaría tener Todo encantado Wey Chingues Estaría bien chido Huevo No manches Mucho huevo ¿Vieron? No mano Este es tan Que loco Todo Todo puede quitar Por aquí Hay una cueva Siempre escucho Bueno Cuando pongo Enemigos Escuchan enemigos Por aquí Ahorita se escucha Un este Un batman Wey Se me hace raro ¿No? ¿Qué pedo? Estoy teniendo mucho lag Y no se por qué ¿Qué pedo? Yo tengo la visión corta Wey Y me está dando mucho lag Por ejemplo El zapato La anterior También me está dando Mucho lag Pero era porque Solita la puta Computadora Se puso a hacer este El disco De repartición No puedo ser Más de copia De seguridad Wey Puta Como jala Los recursos De la madre Y el que no seas Mamón Pinche computadora Jete Wey ¿Por qué? No vayas Ahorita La tierra Tierra La tierra Está de hueva Dame 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 más huevo Dame más huevo 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 No hice la pinche puerta ¿Por qué? ¿Por qué? Pues aquí para mis caballos Está chido ¿No? Pero para tres caballos Creo que no hace tan mal Para tres caballitos Y aquí no No Aquí no tengo Mesa de crafteo Ah Pues aquí en la iglesia Mesa de crafteo No me acordaba Según yo Claro ¿No? ¿Sí hay? Sí 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 Ah y aquí en la iglesia Compadre Llegale Este Ahí está Ok Esta madre Que era según así Creo La puertita Mmm Fuck Tengo madera No tengo madera Para estas chingaderas Ahí está Wey Yo traigo mil mamadas En el pinche inventario Como me choca Traer tanta tontería Wey Solo te casaste Por los regalos Tenga tu madre Pinche guardia Gente Gato madre Gato maus Gato madre Sí Este Miren aquí se agarra Porque puse toda la madera Aquí sí les vamos A como que enrejar ¿No? Tantito No No me late Acá Bueno Ahorita sacamos lo demás No hay pedo No hay pedo Ok Primero vamos a Por los pinches caballos What Ahora la una oveja Está ahí Pero por qué veo Qué pedo con el caballo Está moviendo solo hacia atrás Por qué veo la caña Desde aquí wey Si tengo la visión Mínima wey Se dice que ya se trabó El minecraft wey Ay no seas mamón ¿Cómo chingados entraste entonces puto? Si no fuiste brincando Ah verdad No que no No que sí Sí que no Así no se sale Ay no mames ¿Es en serio? Pinche minecraft Me sacó wey Pinche minecraft wey Ojete Bájate pendejo Vale verga Le pico como 50 Le tengo que picar 50 veces Este idiota Para que se baje wey Ven acá Pinche caballo Ojete Dale Ahí está No te vayas a salir Puto Ya no te vayas a salir Ahí está wey Bájese Ahora sí ponemos puertica What Qué loco Igual Igual no puedo salir ¿Están juntas? Oh y así sí puedo salir Qué manada Qué chafa se vio eso Déjenme ponerla bien Ahora sí déjenme Darle sus pinches croquetas A los perros estos Perros enormes Con armadura A ver toma Espérate Pues déjame Le doy la otra El chale ¿Es caballo o es burro? Ya está Oh miren qué bonito Qué bonito Caballo Caballo Estamos por aquí Oh pero no es así wey Es todo relleno Va Te chingaste hijo Te chingaste Ahora vamos a quitarle A los pinches pollos Wey La madera que tienen Aquí de más Va a ser más grande Su recinto Wey Otra vez Te doy un madrazo Con el hacha Te corto la cabeza Con el hacha Pollo si te atraviesas Muchos pollos Trabados aquí wey Sáquense a la burguera Oh aquí también wey Voy a matar a los pollitos Quítense pollitos Quítense Vamos a quitar esto Y vamos a ponerle aquí Vamos a ponerse Cool Polyflowers Uy wey Está muy grande El de los techos El de los Pues está más grande Que Que el de los caballos Wey Ay no Oh que bonito Wey Que bonito A ver vamos a ver Si ya quieren comer Otra vez estos wey Vénganse Ténganse Pinchos Pitos Quiero Quiero Muchos pollos Quiero pollo Pollos Pollos Muchos pinches pollos A ver tú ven acá Estás trabaloneado Ni pedo Ahí está No mano De pronto voy a tener de huevo Ven Todos los pinches pollos Que loco No se salgan No se salgan Ahí está Eh Ay wey No Para déjenme Dejar los pinches Semillas Otra vez wey Ok Vamos a poner Estas madres Puta todavía me sobran Wey Que hago Que hago Que hago Fuck No pues vamos a llevárnoslas Ahí está Vamos a los caballos Ya nada más que crezca Y le traemos su armadura Wey Su silla de montar Chido No Chido Chido Nada más nos falta Cero andar Cosechar papas Pues ya pa que wey Tenemos un montón de comida De hecho me sobran Los bistex Los bistex Esses Me sobran wey No Está cañón Está cañón Vamos a sacar XP No Hay que ir a sacar XP A ver Estas madres ya están Dame XP Dame XP Mucha Mucha XP Puta No dan nada De XP wey Por esta No manches No dan nada Wey Básicamente No dan nada Joder Joder A ver Ahora si aquí Podemos A ver Dejan checar Si es así Ok Si es así Vale Aquí así Fuck you De un stack Me dan 16 Oh Falta la casa Wey No mano Faltan un chingo De cosas Ah Que burger Con esta Mamada Puta Osea De todos esos Saque un stack Nomás Wey Está cañón No Ok Pólvora Si tengo pólvora Para hacer armas Wey Que chido Este Que más me falta Bandurris Oh si Las lámparas Por supuesto Que yes No A ver Este No me acuerdo Como Ahí van Ahorita averiguamos Era así Wey Y esta en medio No Se me hace Que ya la Cagué Creo que eran Las de Que eran de Polvito Wey A ver Vamos a buscarla Aquí Pinches Lámparas Wey Por aquí Debe de estar Wey Pinche Magdimension Fea Wey Que bueno Que volviste Me tenías Preocupada Te fuiste Indesfinada No me ames No puedo Ni hablar Wey No me ames Oh quiero hacer Este Pero como Hace así Wey Puta Tengo que matar Al weiter Wey Para matar Al weiter Tenemos que buscar Calaveras Negras No Es un desmadre Fuck you Bitches Miren Aquí está esta Madre No ven por ahí Ah es esta Miren aquí está Ah Que mamada Wey Como era No manches No manches Bueno no voy a hacer 64 Verdad Obviamente Vamos a hacer unas 10 Y va a ser mucho No 10 Y es mucho Es alocado Este pedo Ahí están Ea 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 No si está chido De hecho hasta le podríamos poner Cableado Bien mamón Wey Con redstone Ah Ahí estaría mamila No Vamos a llevar No bueno no todo 5 también Otra vez No Tener una casa bien mamila Wey Bien Mamila Bien Mamila 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 Ok Espérenme Me voy a dejar Tanto algunas cosas Wey Que puta No sé por qué Eché lágrima de gas Que no sepa nada Wey Estas es de este Echale huevo De estas madres Estas también Que ya no las necesito Esto me lo llevo Cincho Lincho Puta Que me hace falta Wey Y esto no A poco no tengo más Ok Vamos a hacer De estas Palancas Que hacen falta No Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Por si acaso Por si acaso No Un chingo Ahí está Wey Va a tirar esta piedra Banda La neta ¿Para qué? No la estoy utilizando Esta tierra igual Adiós Adiós Ok Ok Este ¿Dónde he viajado? Oh Qué bonito Mama Qué bonito Mama La computadora Joder Rato Hace lo que su pinche Chingada gana Se le da Eh Ay Qué bonito Vamos a gastarnos Esta Oh Estaría bueno Utilizar esta madera Para la casa Wey Oh Qué bonito Pero hay que ir Por esa madera Wey Tengo Creo que tengo Tricapiteiro Puta Bueno Si Se nos queda Bastante tiempo Todavía Pero déjenme Ver ¿Para dónde? Ok Está el bosque Aquí al lado Wey Vamos Vamos por esa madera ¿No? Porque estaría chida De esa madera Para hacer la casita La casita Del horror Quedaría Chirindongo Wey Hay que empezar A quitar Esos pinches Puntos Wey Porque Ni los ocupo Ni nada De nada ¿No? Oveja gris Ahí está Esa maderita Es de la que Yo quiero Si tengo Tricapiteiro No hay Pero Vientos Ok Ahí hay Dos Tres Muy bien Muy bien Esto me agrada Tres 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 No hay Pedo Es No hay Si con esta madera Va a quedar Chida ¿No? Quiero que sea Blanca 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 La que sea Pinche Pinche pollo Me espanto Dije Que chingados Es eso Wey Que coño Es eso Se esta moviendo No Me espanto Me espanto Ok Y otro Aguante Ay Mucho Desmadre Aquí En el Minecraft No Creen Mucho Desmadre No Mames Aquí Un chingo De árboles O sea Llevarnos Dos Tres No O sea No Tampoco Tanto Ya si Me hace Falta Pues ya Regresare Todavía Falta Hacer La Estructura De la Casa Una Casa Moderna Y Bonita Pero Todavía Necesito Pensarle Porque No se Bien Wey Como La voy A hacer Wey Vamos a La casa En la Playa Casa En la Playa Casa Aquí En la Playa A ver Vamos Payaso Amigo Correle Corre Pon 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 Mucho De oveja Ese Un huevo Ok Aquí Tengo Tengo Muy Bien Muy Bien Pero Siento Que me Va a Hacer Falta Muchas Cosas Uy No saqué Mucha Bueno no Si Si saqué Bien De esa Madera Porque Traía Wey No me Acorda Ya se Hace De noche Ah si Sacamos Bastante Si sacamos Bastante Vean No Mames Mucho Huevo Adios Huevo Muy bien Déjenme Pensar Como Podemos Hacer La casa Una casa Moderna En la Playa Podemos Ok Con Vista Hacia la Ciudad No Ok Y si Vamos a Tener Playa Putas Mamá Ok Sería Con Jardín O sin jardín Sin jardín Que esté Que esté Directo A la Playa Como ven Bueno Le vamos a Darle Dos bloques Vamos a Comenzar La Aquí Que Pedo No Mamen Que es Como Miren Chequense El Goat Simulator A huevo Fuck you Fuck you Bitch Fuck you Bitch Ok Entonces Ahora Aquí No Si voy a necesitar Mucho cuarzo No me va a Alcanzar Bueno Entonces Todo caso Igual no lo Hacemos Todo de Cuarzo Porque si lo Hacemos Todo de Cuarzo Va a Estar Cabrón 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 Ok 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 Y aquí Y luego para acá Otra vez Otra vez No Si no No me iba a Alcanzar Si todo lo Hacía de Cuarzo Iba a Estar Cañoncísimo Una Oveja Amarilla We Es hora De Francotirotear Que mamada No Déjenme Recargo Esta madre Ahí está No Si no No me iba a Alcanzar Ahí está Muy Ay Quedó chueco No Quedó chueco No mames No quedó chueco Es que si lo ven Así Miren Se ve chueco No Cuestión de vista Cuestión de vista Y no me traje el vidrio Que pendejo Era lo principal We Y no lo traje No Pues no Estoy cañón Estoy cañón Vamos por él ¿No? Aquí tenemos una entrada De todos Está chido Vamos 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 Este Que más Nos falta Para traer Acá la casa Para que no Tenga que estar Dando vueltas Como esto Ahorita Quítase Voy a llegar A balasear A los del pueblo Anda Voy a francotirotearlos Voy a aventar Granadas Todo Bien cañón Ok Esto Muy bien Que más Que más Que más Que más Ven por ahí Que más Ven por ahí Que falte En la casa Obviamente La comida Y cosas así ¿No? Hilo Esta madre No 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 sé No sé Que más Falta Aquí pues Creo que Nada Quedamos Rosa No Creo que Nada Nada Más Nada Más Ay Güey Tengo unos Muppets Aguántame Voy a tomar Agua Ay Que bien Ya se me está Se me está Estando la garganta Bien gacho Me está lastimando What Se puso a caminar Solo mi mono Que pedo Eso fue Extraño Oigan Y no estamos Tan lejos De Ah no Bueno si No estamos Tan lejos Ok A ver Déjame pensar Cómo le hacemos Aquí Ok Bueno Para continuar Con esto Esa es la playita Cómo ven Cómo ven Cómo ven Cómo ven Ok Lo que vamos a hacer Aquí Quedó Quedó Disparejo Chango What Se puso doble Solito No lo puse yo Ok ¿Ven cómo se ve En el piso? Que loco Que leque Ok Uy Ya no tengo Nada ¿Vieron? Lo que hice Chale Siempre me pasa Eso Pincho Oveja Me espanto Es como Casi no se nota La lejanía Me espanto Me espanto Si no hay enemigos ¿Por qué? Hay una madre Ahí rara Voy a tener que ir Por más Cuarzo Porque esto No me va a alcanzar Bueno Por lo menos Estamos comenzando A hacer la super casa ¿No? Casa en la playita Toshido Toshido Puta Este aquí Yo utilizo Mucho cuarzo Si voy a poner Otra cosa Si no Utilizo Demasiado Cuarzo Ahí Es que si las paredes Van a ser Puro cuarzo Y fuck Eso va a estar Cañón Digo el piso Y el techo Lo podemos poner De madera blanca Y no se ve tan feo Pero si ponemos Madera con cuarzo Se ve feo A como le hacemos Ok Vamos a hacer Nuestra casita En la playa Como todo un arco Como todo un arco Narcomenudeo Ahí está Bueno Bien Mamón Bien Mamón No Si no Estoy gastando Mucho cuarzo Con esto Ok Le voy a poner Segundo piso Pero déjenme Segundo piso Primer piso Este Déjenme pensar A ver Otra cosa Estaría chido Bueno X XY XY XD XD XY Oh Les voy a necesitar De estos Si no Seguro que voy a tener Que por arena Por arena Voy a tener Que ir Puta no Ya la cague No si Que pendejo Bueno No bueno No se Ni yo Que estoy haciendo Bueno Ok 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Fíjate ¿Por qué siempre Las ventanitas? Es más Para ahorrar Esta madre Vamos a Vamos a ponerla Aquí también ¿No? Muchos ventanales Chonchos 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 A ver Pues Quítese usted Venga para acá Vale Aquí tenemos que Proporzadamente Hacerlo más grueso Porque si no Se ve feo Aquí 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 Y aquí ¿No? Como ven Ahora Aquí no No sé si poner Bueno Aquí sí Tengo que ponerle Ventana A la web Pero acá No sé No sé No sé No sé De hecho Yo creo que Aquí lo vamos A abrir No Está cañón A ver Van Dioris Aguántenme Vamos a necesitar De este vidrio Un chingo Ay wey Ay wey Qué bonito Se ve Qué bonito Se ve Oh oh Si voy a tener Que ir por arenas Changos 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 Va a estar Cañón Si se va a necesitar Un montón De vidrio Pense que no Oh oh Bueno Bueno no le he puesto El piso Obviamente Le vamos a poner Piso Wey Chido Y todo Primero quiero Quiero hacerle La estructura Wey Después Vemos Cómo va quedando ¿No? Cómo va quedando De punch What? Ah Ok Ok Maguey Ok Más wey Aquí Luego aquí 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 Ahí está wey Puta ¿Y así me va a alcanzar O sí? Cinco Exactitos Chale Exactitos Van de Uris ¿Saben qué? Que para ahorrar Cuarzo Voy a tener Que quitarle Esta parte Aquí del pecho Wey Este si va a ver Chido La meta Ok Tengo también Una idea Chida ¿Ven? Es que ve Cómo se ve Wey Se ve bien Chido Este pedo ¿Saben qué? De hecho Por ejemplo Con el cuarzo Podríamos hacer Esos que son Como medios Medios bloques Wey Para evitar Gastar a lo Loco A ver Déjenme ver Si se puede Puta Tengo que romper Una ventana No pues Por aquí No A ver Déjenme ver Si se puede Con esto Es que no estoy seguro Pero según yo Sabía si se puede Ah si se puede No pues Con este A ver Va a quedar Bien Chirindongo Este pedo Bien Chirindongo 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 No pinche Super pico Wey No mames No le cuesta Trabajo Quitar ningún Bloque Wey Yo creo Que nada más La obsidiana De estar Cabrón Wey Bueno Eso si tiene Que ser Forzoso Así De bloque Pero este De hecho Aquí no Wey Aquí Aquí si Lo vamos a poner De puro vidrio Ya pensando Lo chido De puro vidrio No Un pinche Cristaloide Puta Exactito Wey Chale Exactito Exactito Eh No manches Ah pero se ve mejor De hecho Me gusta como se ve Ok Este Que otra cosa Me hace falta Bandeor Ustedes como ven Este pedo Como ve Este pedo Nada más 15 minutitos Más Para terminar El game Play Ahí viene La monja De chismosa Wey Monja Chismosa Monja Chismosa Esta si Voy a necesitar Un chingo Tiriti 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 Titi Como vamos a hacer La subida A ver La podríamos Hacer ¿Saben como? Este De escalera De Pues de escalera De este ¿Cómo se llama? De caracol Wey Más que sería La escalera de caracol Bien culera Wey O nos podemos Hacer un elevador De agua Por ejemplo Pero no estaría Tan mal eso Mejor Porque nunca Lo hemos puesto En un gameplay Con permiso Puta Pinche oveja Ojete Wey Puta pinche Letrero No me dejas ver Si no Entonces mejor Vamos a hacernos Un elevador De agua Wey ¿Dónde ponemos el elevador De agua? Yo creo que lo vamos a poner Aquí wey En algún lado Aquí izquierda o derecha No se Vamos a poner el elevador ¿Dónde vamos a poner el elevador? No voy a necesitar más Vitrio 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 Ok Elevador de agua No traigo cubetas Felicidades Que bien la pases Bueno Si es otro pedo Y aquí Para decorar Bonito Podemos poner esta Como que las camitas Acá para relajarse ¿No? Como ven De hecho Podríamos Con Oh ya se con que Wey Puta A ver Aquí ya no tenemos Bueno Ya se con que Ahorita aguantenme Fuck Según estoy corriendo No Creo que si Ah ya no No si todavía Ya se con que De hecho Va a quedar chido Va a quedar chido Chido No entienden Que ya me casé Wey Como Joden Como Joden A ver A ver A ver A ver A ver A ver Primero Bueno Es que tengo muy poca experiencia Como pagador Tenemos esto Tenemos esto ¿Qué es esto? Ok Ladrillos Ladrillo Del Néter Néter Tener Ahí se quedan unos Muy bien Mi amor Estoy construyendo Una casa Hermosísima 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 Para ti Y para la familia Vas a ver Que chido Y Que por cierto Estaba leyendo Los comentarios Que tenga una niña Pero el pedo Es que aquí Si es bien al azar No es que yo escoja Digo puedo sacarlo De creativo Pero No es el chiste Ahorita vemos Ahorita vemos Si porque también No quiero No quiero nada más Un niño Y de hecho es adulto Ya wey No estuve casi con él Por estar yo En mi desmadre No no manches Que mal padre Soy A ver Ahora Ahora que me he visto Ah ya está Aquí hay una Aquí hay una Uy pero no Ahí está Como chingada Por fea Vamos a desaparecer Las ovejas feas Es negra Wey Tarán No Que la canción Fea Fea No mames No mames No se puede en rojo Que loco wey Vieron como se Se puso de colorada Ahorita Que la mate wey Por el critical Miren Hoy hay otra amarilla Muy bien Muy bien Miren nomás Miren nomás Que bonito Que bonito Que chulo Y acá arriba Le vamos a poner Algo bien Chido La neta Bueno pero ya tenemos Estas madres Puta Bueno Si ya la cagué Me falto Me falto Pero hay una Oveja enfrente O bueno a ver Espérame What Ahí está Oigan y si Ah no pero no me salgan dos No Ahí está Ya con esto Ya con esto Ya con esto Pinche pulpo Miren como va Que pedo Que pedo Con el minecraft Las toallas Acá bien chidas Bueno esa no Obviamente Hay que quitarla Ponemos la rojita Ay que chulo Y podríamos poner Una sombrilla También Ay wey Esa no se la sabían Esa sombrilla La voy a poner Al ultimo Porque están un poquito Difíciles de hacer Ahora Puta Acabo de ir a la casa Que hueva No voy a hacerle Voy a hacerle Es que híjole Como hacerle La pinche Madre esta Miren Lo del cableado Se acuerdan que les dije Pues no se va a poder Porque le voy a poner Otro piso Quedaría muy grande La casa Si le pongo cableado De luz Quedaría muy muy grande Ese es el pedo Tendría que meterle Un mod yo creo Si acaso Ese es el pedo Ahora podemos Poner esta aquí Esta igual Esta igual Bueno 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 Si hay uno en medio A ver son tres Tres Ok Este es el de en medio Mames Le costó más trabajo Quitar esa Que nada Este Que otra Que otra Que otra Pego las palangas Si Chido Y se voy a necesitar Más Esto se puede poner Por abajo Bien Entonces Ven Ay no ma Que bonito Que bonito Cabro Ok Falta la parte De arriba Es que no Todavía Estoy pensando Como vamos a hacerle La escalera Hacia arriba Fuck No se como le vamos A hacer la escalera Para arriba Híjole No Ni idea Ni pinche idea Ya me hice idiota Aquí un montón De tiempo Ya sé Pero Hay que Hay que hacerlo Bien Si me costó Trabajo Conseguir los Materiales Y aún así Me van a faltar Pero Como le hacemos La escalera Podríamos Hacerle una bajada Bien mamona Aquí una escalera Pero no así Directa Así como de caracol Hacia un lado Y el otro Hacia otro Porque todos suben Al mismo Se puede hacer Una bajada A ver Me deje pensar Como de escuela Desde en medio Y hacia los lados O por aquí Como una bajada Una subida Con escaleras Como sería Que no No se me ocurre Ni madre No se me ocurre Nada Bueno Mientras Vamos a construirle Allá arriba ¿No? ¿Qué hace falta Este pedo? Ahora Por ejemplo Faltan los cuartos Es algo que no Había Intuido ¿Qué pedo Con los saplings? Ah De los que quité ¿No? Por ejemplo Los cuartos No había pensado En los cuartos Miren Mi hijo ya es adulto Ya se puede ir La neta Todavía no Todavía no me gustaría Eso A mí no me gustaría Al menos Pero Yo creo que Vamos a tener Que hacer eso Oh no Aquí ya la cagué Ya la cagué Ya la cagué Porque aquí tengo Una idea diferente Para este pedo Ok ¿Esta hasta acá? Sí Muy bien Ahora Fuck No, no sé No sé ni cómo Le voy a hacer la escalera Banda Uy vale madre Aquí abajo Le voy a hacer una piscina Va a quedar chingón Digo tenemos el mar wey Pero Una piscina interna Siempre es bien chingón Wey ¿No? Ahora podríamos Aquí arriba Voy a hacer también Una como palapa Con Con este Con sillas de descanso Pues Por así decirlo No sé ¿No? Este Pero donde chingados Voy a hacer los cuartos Que es algo que no sé Fuck No se me había ocurrido Ni no se me ha ocurrido Nada Peor aún Y esto es todo Lo que me queda De cuarzo Mal plan wey Voy a tener que ir Por más Sí Porque está cañón Está cañón Ok Este Puta No alcanza Desde aquí No No lo alcanza Pero Esta madre Wey Puta Hubiera hecho Un chingo De estos Wey Si necesito Hacer una pinche Escalera Wey Fuck you Fuck you Fuck you Bitches ¿Cómo harías Los cuartos En una casa Si wey Sería arriba Pero arriba Ya tengo reservado Sería más bien Extenderla Hacia atrás Pero como Nada más de la parte Arriba de un lado Nada más de esta ¿No? Si no Vamos a extenderla De un lado Yo creo que quedaría Chido Hay Pinche bloquecito Bloquecito Sería Para acá La expansión ¿No? Yo creo que sí Pero Pero Hay que hacer la pinche escalera Coño 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 Lo voy a hacer Un elevador Banda Todo bien Chafa Pero Lo voy a hacer Este Híjole Es que en medio Bar culero No mames Ok Vamos a hacer El El de agua El elevador De agua Ah no manches ¿A poco ya no te Ah fuck you Ya no tengo vidrio Neta Ah Que Mamada Puta Que mal plan Voy a Voy a necesitar Cubetos Voy a necesitar vidrio Voy a necesitar Mil mamadas Y no tengo Ok 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 Si va a hacer esto Sería aquí Enfrente Ups Ups Ok Ahí está Ay Voy a necesitar Voy a necesitar Un pinche flojo Todavía están dormidos We Me arde mi garganto Ah Pero bien gacho 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 Hasta me pica Banda Primero Lo primero Este pedo Ajá Ok Dejamos esto Aquí hay más De estas madres Muy bien Este Que me falta Que me falta Que me falta Que me falta Hacer unas camas Y ya No tengo Lana negra Voy a hacer Puertas de acero También Este Voy a llevarme Un stack Un stack Ok Esto Las cubetas Que es de lo Principal Chale Bueno Esto No se Vamos 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 Métale poncho Métale poncho Métale poncho Métale poncho Has tenido un buen día Híjole Oigan de veras Que Que el niño este Mi hijo ya está adulto Vamos a Vamos a checarlo Vamos a ver Que pedo Que nos habían dicho Hace mucho Wey Y no me había dado cuenta Wey Oh que loco Está ya grandote Wey Directar Charla Hablemos luego Pues si Ya está grande Sígueme Tareas Oh ya ver Regresar Tareas Combate Oh miren Que loco Inventario Pero no tienes Espada Carnuel Marcar Casa Muerte Interactuar Contar chiste Contar historia Somos los mejores Oh si me quiere Que chido Wey Aún me quiere Ya quiero terminar Esa casa Para llevármelo Hicimos mucho Por el pueblo Bandiurris Como ven No pues pusimos Iglesia Pusimos McDonald's Cabrón Pusimos Tienda de pais Casamos A mi carnal A la prima A unos señores Por ahí Wey No está chido Vean la casa ¿Dónde se ve? Oye wey Aquí hay un hoyo No mames Chale wey No si se ve chido Como Chingados No wey Se ve chido Chido A ver Entonces según yo Aquí va Uh pero No 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 pasa nada No se sale Leque Ok Voy a meter Y va a ser No Aquí no va a ser una Va a ser una Ok Muy bien Si sería así Bueno porque no se da feo Lo vamos a poner ahí Bueno esta es la salida No hay pedo Ok vamos por Vamos por Algunas cositas Tengo que subirme a la casa Para arreglar este pedo Porque si no No creo que me quede Quítese Vámonos A ver Sería uno Dos Aquí No es cierto Sería abajo Luego aquí Ok Aquí no Híjole Va a estar cabrón Ay Wanda Esto va a estar bien Cañón Que no va a quedar Güey Por la altura Ok Podríamos No no se puede Porque si no Se sale el agua Es en este Agua Cartel Agua Y aquí se sale Güey Podríamos poner Bueno no se si funcione Uy activé esa chingadera De buscar los minerales A ver Vamos a poner una de estas Oh que la burger Vieron se cambió solito What Que pedo Vieron eso Que loco Güey Que leque Sacar el agua De allá Wasabi Ok Este Aquí vamos a sacar el agua Aguanten 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 Vamos a ponerle L Para quitar esa madre Puta no cabe Bueno X Y vamos A hacer Este Bueno Con estas Estas madres Nos da 3 Y creo que es más que suficiente Con 3 Ahí vamos a darle Toda la vuelta Chale Ok Aquí me meto Sería esta madre Ahí está Estaría la otra Déjenme checar A huevos Si me quedó bien Ahí está Ya tenemos nuestro elevadorcito Como ven Así de sencillo Van Dürris Así de sencillo Elevadorcito De voladín Jolás Esta madre La que quería yo Aquí Puta me está dando LAC No es porque Uy Se me acabó Con eso Que chafa Cabrón Aquí va a ser La expansión Para Para pasar A los cuartos No mames Que no lo alcance Fuck ¿Desde aquí lo alcanzó? Ok Este Espérenme tantito Antes de irnos Que más nos faltaba Palitos Necesito palitos Para hacer estas mamadas Chirindongas Chirindongas Luego así Vamos a necesitar bastantes O es lo que yo me imagino Ok Aquí no Un poco Aquí vamos a poner una palapa Ahorita van a ver Bueno no ahorita De hecho ya lo voy a terminar El stream 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 Live stream Live stream Aquí vamos Con esta madre Ok Que otra madre Que otra madre Mmm Esta es una chingadera Wey Ah que pendejo Vale madre Vale Verge La vida Déjame quitar esto No Eh miren Así como de descanso Wey Están chidas No Este La palapa Eso lo vamos a hacer En el próximo episodio Van Dioris Hasta aquí Hasta aquí vamos a dejar Este capítulo Espero que les haya gustado Y espero que se hayan divertido Miren como queda esto Y así bajas de volada Eh Esta chido No Vamos a dejar algunos materiales Ya para terminar el capítulo Vamos a dejarlos Vamos a dejarlos Porque tengo lleno El inventario de cosas Wey Faltan las camas Falta la cocina Faltan mil cosas Aquí no De hecho aquí no vamos a poner Cocina Vamos a poner una pinche Parrilla afuera Afuera Una fogata O algo así Wey No Vamos a poner cosas Que sea diferente Wey Esta madre Que otra cosa Esto Ok Esto Esto Ah fuck you Vamos a dejarlo todo No Este Nada más Antes de irnos Como ya saben Siempre Falta hacer una Que otra cosilla Que sería A ver Sería la puerta De abajo Bonita me da el hierro No hay pedo Este La puerta de abajo Dos del cuarto Creo que ya Bueno Pues entonces Hasta aquí dejamos Este capítulo amigos Nos vemos en la próxima Bye bye